Los diseños mostrados fueron parte de las actividades realizadas durante los cursos desarrollados por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial durante la clausura de las 10 especialidades con las que cuenta la institución este martes 14 de julio, evento en el que se pudo apreciar lo aprendido durante el ciclo. Matías Pérez de la Cruz, director del CECATI número 82, resaltó que este año se atendieron más de 2.000 alumnos, superando en un 69% la matrícula considerada a recibir para este ciclo. En este ciclo se implementaron dos especialidades nuevas, la que es alimentos y bebidas y diseño de modas, que sumadas a las ya existentes, contamos a la fecha con 10 especialidades. Esto fue a través de 56 cursos regulares, 100 cursos de extensión, 2 cursos de acciones móviles, 5 cursos de capacitación acelerada específica y 11 diplomas de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional. Con esto logramos una eficiencia terminal de 2.529 alumnos. Este año la institución resultó beneficiada con dos programas federales, uno de ellos Capacítate, que benefició a 37 alumnos con becas y material para sus actividades escolares. El primer programa se denomina Capacítate, en el que se benefició a 37 alumnos con un paquete polifuncional, el cual constaba de tres cursos de la especialidad que cursaban. Quiero comentarles que este Capacítate fue implementado en lo que es belleza y en lo que es mantenimiento de equipos y sistemas computacionales. Otro programa fue Ventas al Menudeo, en el que permiten a los alumnos conocer el funcionamiento de tiendas departamentales en diferentes aspectos. Pérez de la Cruz también dio a conocer en qué se aplicaron parte de los recursos asignados para este año. En relación a los recursos financieros correspondientes a este ciclo escolar, tuvimos como presupuesto federal para subsidio 60 mil pesos, mismos que fueron ejercidos 43 mil pesos en el capítulo 2 mil y 17 mil pesos en el capítulo 3 mil. También para la compra de material del programa Capacítate, se nos fue asignado la cantidad de 83 mil 192 pesos, los cuales se ejercieron 51 mil 81 en estilismo y bienestar personal y 32 mil 111 pesos en mantenimiento a equipos y sistemas computacionales. El plantel cuenta con una plantilla de 16 docentes, 8 de ellos certificados en normas de capacitación. Los cursos ofertados son informática, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, dibujo industrial y arquitectónico, cursos de extensión, confección industrial de ropa, asistencia ejecutiva, contabilidad, estilismo y bienestar personal, inglés y diseño de modas. El instituto se ubica en calle Hidalgo, número 32, Colonia Centro Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.